con nuestro urólogo, el doctor Arturo Rodríguez, José Arturo Rodríguez, nuestro urólogo, jefe del servicio de urología del Hospital General de Occidente, que hoy tiene un tema a tratar muy interesante, cáncer de próstata. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Cecilia. Me da mucho gusto verlo, mi muñeco, ya tenía mucho tiempo que no lo veía, qué barbaridad, cuánto trabajo, ¿no? Sí, se ha complicado la existencia en el sector salud, hay cada vez más pacientes, hay menos recursos, es la realidad del país que hay menos recursos, y luego las nuevas autoridades llegaron queriendo cambiar muchas cosas, y todo eso ha complicado un poquito el poder salirse, pero es un placer estar por aquí, Ceci. Gracias, doctor. Y cuando me preguntabas qué, de qué queríamos platicar el día de hoy, me pareció interesante compartir con todo tu público el qué es lo que ha pasado con el cáncer de próstata a nivel mundial y lo que ha pasado en México. El año pasado a nivel mundial hubo dieciocho nueve, dieciocho millones de nuevos cánceres de en general, de estos cánceres, el veintiuno por ciento se presentaron en las Américas, en el, para el cáncer de próstata, cáncer de próstata representa el siete punto uno por ciento de todos los cánceres que se presentaron en el mundo, y esto equivalía a que fueron en total de próstata un millón trescientos mil casos nuevos. ¡Qué barbaridad! Se murieron trescientas cincuenta y nueve mil personas debido a este cáncer de la próstata. En esta forma de explicarlo podemos encontrar cómo de los diferentes cánceres, en cuanto a la presentación de cáncer de próstata, cáncer de próstata fue la principal causa de nuevo cáncer en un total de ciento cuatro países del mundo. básicamente en todo nuestro continente americano fue la primera razón por la cual el médico, por la cual el paciente acudió con el médico a consulta por presentar un cáncer. Y en particular, ya hablando de mortalidad de cáncer, pues en algunos países del sur del cono americano o en el norte como Canadá y Estados Unidos, el cáncer de pulmón o del colon ocupó el primer lugar. En nuestro país sigue siendo el cáncer de próstata la primera causa de muerte por cáncer. ¿Qué tanta incidencia de cáncer nuevos tuvimos? En México, en el año pasado, tuvimos un total de veinticinco mil casos nuevos de cáncer de próstata y de esos veinticinco mil casos nuevos de cáncer de próstata, hubo siete mil muertos debidos al cáncer de próstata. De tal manera que las cifras son unas cifras elevadas, son cifras importantes y que obviamente, como sabemos y escuchamos mucho de cáncer de mamá, siempre el comparador es voltear a ver qué es lo que está pasando con cáncer de mamá. Podemos nosotros encontrar en las diferentes estadísticas que se han publicado en una página de internet que todo el mundo puede consultar, que se llama Globocan 2018. En este Globocan encontramos que el cáncer de próstata aparece en el casi en once de cada cien mil hombres mayores de cuarenta años de edad y se mueren 10.8 hombres por este cáncer. En cambio, el cáncer de mamá aparece en treinta y nueve punto cuatro por cada cien mil mujeres mayores de los cuarenta años y se mueren tan solo nueve punto ocho de ellas. Entonces, como podemos ver, la incidencia ha crecido y cuando nosotros volteamos a ver un poquito las estadísticas de las tablas poblacionales, podemos ver que esta pirámide poblacional que conocíamos de cómo se ha ido la base se ha ido encogiendo y por su parte, la parte alta se ha ido aumentando. Esto nos quiere decir que nosotros vamos a encontrar con el paso del tiempo mayor cantidad de cánceres de próstata, porque si decíamos que es un cáncer que se presenta con la edad, pues entonces entre más hombres tenemos que rebasan los cuarenta años de edad, pues vamos a encontrar una mayor cantidad de hombres que tengan esto. ¿Y esto a qué se debe? La pregunta que todos hacemos es ¿cuáles son los factores de riesgo para que se desarrolle un cáncer de próstata? Hay tres factores de riesgo que no son modificables. Un factor de riesgo es el género, ser varón, el otro factor de riesgo es la edad, tener más de cuarenta años de edad y el otro factor de riesgo es la genética. Es decir, si yo tengo un familiar, ya sea por el lado paterno, materno, que tuvo cáncer de próstata, mi posibilidad de que yo tenga un cáncer de próstata se eleva al doble, pero también si en mis antecedentes familiares está alguien que tuvo cáncer de mama, también mis posibilidades de que yo tenga un cáncer de próstata se incrementa. A estos factores de riesgo no podemos hacerle nada y es por eso como estos factores de riesgo no los podemos modificar, lo que tenemos que hacer es a partir de los cuarenta años de edad acudir con el urólogo para que nos hagan una determinación sérica de antígeno postático específico y nos hagan una exploración a partir de los cuarenta años. A partir de los cuarenta años escuchen que esto es muy importante. Así es. Vamos a bajar el índice, que todos los señores se hagan su examen. Pues vamos a detectarlos oportunamente. Sí. Cuando volteamos a ver estadísticas de otros países nos encontramos que en el resto del mundo el ochenta por ciento de los cánceres de próstata cuando llegan son cánceres de próstata localizados y solo un veinte por ciento de los cánceres son cánceres de próstata avanzados. En nuestro país estamos al revés, el ochenta por ciento son localizados, digo perdón, el ochenta por ciento son avanzados y el veinte por ciento son localizados. Agregamos a este comentario la posibilidad de detectar tempranamente el cáncer de próstata a través de un examen de antígeno postático específico con lo que sucedió en los Estados Unidos a partir del dos mil doce. En dos mil doce una asociación llamada la U la U.S. Tax Force dijo no hay que hacer antígeno postático específico. Ah. Su interés era económico, era proteger a Medscape para que, digo, no Medscape, a Medicare para que no pagaran por los antígenos, se dejaron de hacer antígenos y esta proporción de cánceres localizados bajó y los cánceres avanzados se incrementaron. Se incrementaron. ¿Qué pasó? Que ya desde el dos mil, claro, desde ese momento, las asociaciones urológicas americana y europea empezaron a trabajar para demostrar que era importante hacer el antígeno y ahora que hemos visto este cambio en la incidencia, tenemos desde el dos mil dieciséis que la recomendación se quitó. Sí es importante, lo único que piden Estados Unidos es hablarle al varón de los riesgos de que le digan que el antígeno está alto, es decir, asustarlos un poquito, hace más daño en no hacer el diagnóstico que hacer un antígeno postático específico y un tacto rectal. Y únicamente para cerrar, ¿hay alternativa para que a mí no me hagan el tacto rectal? Sí, la alternativa es hacer una resonancia magnética nuclear multiparamétrica Tesla 3, una consulta con el urólogo, oscila entre los quinientos y los mil quinientos pesos, la resonancia cuesta diez mil pesos. Entonces usted escoge en qué quiere invertir. O tacto, tacto rectal o resonancia. Entonces. Diez mil pesos van a pagar, diez mil pesos, diez mil pesos van a pagar, jóvenes. Acá no va a pagar diez mil pesos, él quiere tacto rectal, perfecto. Tú también, Salvador, ¿qué? No, no, no. Eso. Bueno, pues mejor tacto rectal, señores, y vayan a hacerse su examen, por favor. La invitación es exactamente, no pasa nada, y sí da la oportunidad de detectar oportunamente un cáncer de próstata. Pues sí, es que si pasa. Por eso debemos de prevenir, por eso se tienen que hacer los exámenes a partir de los cuarenta años en adelante, que es bien importante. Hace un año yo operaba a un paciente de cáncer de próstata, una cirugía radical de próstata, aproximadamente un paciente cada quince días. La semana pasada operé cuatro pacientes en el transcurso de la semana pasada. Es decir, la incidencia sí está más grande, sí está más fuerte, pero una cirugía radical puede curar a un paciente. Exactamente. Entonces es importante, la detección oportuna puede llevar a un tratamiento y a una sobrevida, es decir, un paciente que se detecta tempranamente, le podemos asegurar que va a vivir, tenemos el noventa y cinco por ciento de posibilidades de que sobreviva quince años sin ningún problema. O sea, va a morir de cualquier otra cosa menos de su cáncer de próstata. Eso nos encanta, hay que hacerse el examen, tacto rectal muñecos. Antígeno. Así se lo tiene que hacer, antígeno prostático, tacto rectal y checar su próstata. ¿A qué teléfono nos tenemos que comunicar? Es el treinta y cinco. Señoras, por favor, le la cita al esposo. Así es. Y al hijo también. Es el treinta y cinco ochenta y siete noventa noventa, César. Gracias doctor, que le vaya muy bien. A ti, César. Me dio mucho gusto verlo, mi muñeco. Igualmente. Que le vaya bien, gracias. Gracias. Con esto nos vamos a unos mensajes y de regreso nos vamos a nuestra sección de cocina.